Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal Nutri-Info. Mi nombre es Melissa y el día de hoy les hablaré de un tema muy importante, que son las revistas científicas especializadas, la cual abordaremos dos de suma importancia en el área de la nutrición. La primera, The American Journal of Clinical Nutrition. Esta revista, American Journal of Clinical Nutrition, es una publicación mensual, revisada por varias revistas médicas en el campo de la nutrición clínica. La revista fue fundada en 1952 como la revista Journal of Clinical Nutrition, editado por Sue Wifi y publicado por la prensa de Nutrición. Se continúa en serie bajo el título actual de 1957. Se publica ahora por la Sociedad Americana para la Nutrición. En junio del 2009, el editor en jefe de esta revista es Dennis M. Beer, desde 1961 ha sido la revista oficial de la Sociedad Americana de Nutrición Clínica. El país de origen de esta revista es Estados Unidos. El factor de impacto es de 6.703. El área temática que abarca la revista son medicina y enfermería. Las materias que abordan son medicina, nutrición y dietética. Desde 1952 hasta la actualidad, la revista sigue vigente. Generalidades de la revista. The American Journal of Clinical Nutrition, con sus siglas AJCN, es la publicación de estudios de investigación originales relacionados con la nutrición humana y clínica. Se insta la salud pública y estudios epidemiológicos relevantes para la nutrición humana y las investigaciones innovadoras de cuestiones nutricionales que emplea epigenética, genómica, proteómica, metabolómica y sus enfoques. A continuación, les enseñaré a realizar una búsqueda en esta revista. Esta es la página principal de la revista. Aquí encontramos casa, número actual, correos de alerta, archivos, suscripciones, buscar un artículo, colección temática y el ASN. También aquí nos dice el factor de impacto. Como ya se lo había mencionado anteriormente, es de 6.703. También menciona que la revista fue seleccionada por la Asociación de Bibliotecas Especializadas como una de las 100 mejores revistas en biología y medicina en los últimos 100 años. Para más información, da clic aquí. También vemos la edición actual que es septiembre de 2016. Artículos impresos, futuros contenidos, suplementos de publicaciones, suscripción y el podcast. También de este lado encontramos declaración de alcance, información para autores, presentación en manuscrito, revisión, consejo editorial, reimpresiones, permisos, publicidad, realimentación. También está avances en nutrición, el periódico de nutrición y las notas de nutrición. Vamos a hacer la primera búsqueda. Damos clic aquí. Y nos va a aparecer buscar por cita y aparece el año, el volumen y la primera página. Debemos de completar estos datos para poder hacer la búsqueda de nuestro artículo. Especificación por DOI. También hacemos una especificación por autor o por palabras claves. Ponemos el nombre del autor y el título. También especificación del periódico. Puesto que la revista cuenta con tres revistas que son Journal of Clinical Nutrition, Advanced Nutrition y ALSN Journal. Estas son las revistas con las que cuenta. También límite de resultados. Aquí encontramos el límite de la fecha y ponemos las fechas en las que queremos buscar el artículo. También buscamos resultados de formato y damos clic y nos va a aparecer nuestro artículo que estamos buscando. Otra búsqueda. Damos clic aquí y ponemos una palabra, nutrición. Y damos en ir. Y nos van a aparecer diferentes artículos relacionados con la nutrición. Damos en el primer artículo y dice vitaminas, minerales y su importancia. Y aquí nos aparece el resumen del artículo, el artículo completo en PDF, el artículo en línea y damos artículo completo en PDF. Y nos aparece el artículo en PDF, el nombre del artículo y así es como realizamos otra búsqueda en esta página. La siguiente revista de las que les hablaré es la International Journal of Obesity. The International Journal of Obesity con sus siglas OIDI Latina Y es un peer review revista médica publicada por el Natural Publishing Group. La revista aborda el desarrollo y el tratamiento de la obesidad y las limitaciones funcionales asociadas con el estado obeso. Publica las ciencias básicas y los estudios clínicos que tratan la bioquímica, epidemiológica, genómica, molecular, metabólicas, nutricionales, fisiológicas o aspectos psicológicos, sociológicos y la obesidad. El país de origen de esta revista es Estados Unidos. El factor de impacto en la actualidad es de 5.337. El área temática que abarca la revista son medicina y enfermería. Las materias que abarcan son endocrinología, diabetes y metabolismo, medicina, nutrición y dietética. Desde 1977 hasta la actualidad la revista sigue vigente. El International Journal of Obesity proporciona un foro internacional multidisciplinar para el estudio de la obesidad. La investigación que describe es clínica básica y aplicada en los estudios de bioquímica, la fisiología, la genética y la nutrición, moleculares, metabólicos, aspectos psicológicos y epidemiológicos de la obesidad y trastornos relacionados. La revista publica estudios básicos, clínicos y aplicados. También cuenta con un punto culminante de la pediatría trimestral. A continuación les enseñaré a realizar una búsqueda en esta revista. Esta es la página principal de la revista. Aquí nos menciona que la revista ofrece foros internacionales y multidisciplinar con esfuerzos para la obesidad. Publica estudios básicos de clínicos y aplicados en pediatría. También nos dice que el factor de impacto en la actualidad es de 5.37 como ya se los había mencionado anteriormente. De este lado encontramos la revista hogar, aceptar artículos, avances en línea de publicaciones, publicaciones, archivos, suplementos, suplementos, comunicación por frase. De este lado encontramos mi cuenta, suscripción de manuscritos, registrarte y suscripciones. Y de aquí también nos aparecen futuros artículos, artículos originales. En esta parte vamos a realizar una búsqueda. Damos por seleccionamos y damos en ir. Y nos aparecen diferentes artículos relacionados con la obesidad en niños. Como pueden ver. Así que vamos aquí está el primero y le vamos a dar clic. Y nos lleva directamente al artículo. Nos pone los objetivos, el método y los resultados y las conclusiones a las que se llegó sobre este artículo. Así es como podemos realizar una búsqueda en esta página. Espero que les haya gustado esta información acerca de las revistas. No olviden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.